buenas tiburones y bienvenidos un día más a diva y daylight y hoy os traigo una partida como killer así como killer como hace tanto tiempo que nos traigo una hombre que lo que hace la semana pasada os traje una con mikey mayers y dedicado un suscriptor y esta semana porque no porque no otra partida dedicada a otro suscriptor y si no quiere saber que suscriptores tenéis que ver el vídeo que tampoco lo digo al último lo digo al principio vale así que espero que os guste le deis un buen like y ya sabéis si queréis que os dedico la partida sólo tenéis que ponerlo en los comentarios this was out of haven con el ori vamos allá a ver qué puede salir de aquí qué cosa buena qué cosa mala puede salir de aquí a ver si me acuerdo de jugar con el señor ori porque hace mucho tiempo que no juego muchísimo tiempo hasta que me lo ha dicho un suscriptor que le ha dicho que me ha dicho que dedique esta partida que se llama gamer stone mira si ella se va corriendo o no se pega una patadita por ahí he visto otros pasitos gamer stone me dice que juegue con oni y que le dedique esta partida a ver chica que haces ver hombre ver si hombre si claro claro mira game stone aquí tienes a al primer el primer cuelgue no te lo pierdas uy pasa por ahí tenía que haber ido a ese pero bueno es un mal vamos a ver quién hay por aquí nadie los bravos por allá rapidito nadie por aquí epa ahí sí que hay alguien hey qué pasa amiguité ya puedes correr ya que está aquí la amiga curándose pero qué haces amiguita pues mira le vamos a hacer por gamer stone el memento mori ahí va toma hola vaya vacilada que me ha pegado la amiguita viniendo a sacurar al lado mío tíos vaya vacilada esa ya no juega más primero con el totem ahora se viene a mi lado a curarse esta tía es tonta hombre game stone has tenido lo que tú querías eh y ahora transformarlo en goku vamos allá hostia esto es difícil de controlar eh llevarlo así es muy difícil eh pero bueno vamos por aquí mirad 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 yo creo que el tío ni se asoma ni se asoma por aquí no hay nadie uy vamos saca la catar otra vez que vamos a por esta chica tan maravillosa ush casi la pillo hey date la vuelta amiguita donde te has ido has tirado al palé muy bien todo esto es mio fuera y tú no vaciles y tú no vaciles seguro que está por aquí el amigo esperando no nada corrido corrido el otro no el otro está aquí nada venga nos la llevamos hay que nos tirar palé no pensaba que era ese y digo epa venga colgadita vale vamos a ver por aquí quien hay por aquí por aquí no hay nadie por acá tampoco ya la han bajado perfecto voy a ir a ese motor voy a pegarle aquí una patadita la han curado muy bien ahí goku vamos allá goku uy que es que no de acuerdo toma ahí machaque machaque, machaque ven aquí toma ahí toma ahí machaque, machaque para que veáis solo tengo movimientos mole y ya están curando a esa perfecto venga vamos a por él que haces curando a esa? que haces curando a esa? hijo de fruta? que haces? que haces? ven aquí toma hombre que me faltas tú por por enganchar que me faltas tú por hay ahí hay ahí muy bien quieto hombre quieto espero que el game stone esté disfrutando de esta partida con el oni eh no son rango altos o si no son vamos lo juegan bastante bien la verdad pero bueno disfrutar se disfruta igual eh pues seguro que le gusta a ti el oni a mi me gusta o se transforma en Goku ahí hay sangre esa sangre es mía? bueno esa es mía de aquellos no la voy a recor- míralo ahí está hola amiguita venga corre donde? donde va ese? donde vas tu? a buscar a aquel? porque? porque vas a ir a buscarlo? a ver amigo casi me lo como pero ven aquí me transformo eh? como no vengas se ha ido donde se ha ido? donde se ha ido? por allí no? no? vale ahora si que me transformo vamos a perseguir al colega ahi! machaca machaca ven aquí que aquí tengo un ganchete a ver se esta curando no? ahhh! oi ahora no puedo venga que haces amiguito? dejo que te recuperes mmmm aquí sangre mucha sangre ahí Esto le pegaba antes ya una patada, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que está por aquí la amiga? Nah Vamos a buscarla Bueno, por ahí hay marquitas Hay marquitas Se ha levantado el irrompible ¿Estás aquí? Uy A ver No está, tíos ¿Cuánto la habéis visto? Si la habéis visto yo no la he visto Porque he mirado ahora un momento al móvil y así que si me he paseado por ahí ¿La habéis visto por ahí corriendo, correteando? Yo no ¿Cuánto es esta ahí? No Pues vamos para allí, corriendo Nada tampoco Una que no corre, ¿eh? Así Nadie se pone en medio de este pollo ¡Venga! ¡Woohoo! Ya, a ver, puedo correr por así por todo el mapa, tú Es que tiene que dar pánico y horror verlo ahí al bicharraco corriendo por todo el mapa dando vueltas Ahí Ahora, los tíos no sé dónde estarán, ¿eh? Mira, por aquí hay más de esto Se han escondido, ¿no? Pues nada, tú Mira, 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 mira cuánto sangre Como esto es por aquí no voy a pasar más ¡Ellos mismos! ¡Ellos mismos! Vale, por aquí tenemos a uno ¿Quién es? ¿Qué tal, Bill? ¿Qué tal, Bill? ¡Sangre! Venga, ya te puedes ir a curar Así que la otra tiene que estar por aquí ¿No? ¿No está por aquí? ¿Dónde está la otra, tío? ¿No te vas a ir a curar Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Otra se va para allí? La estás cagando, Bill La estás cagando ¿Qué? No Eso se lo han cargado ya Uy, uy, uy Uy, 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 si fuera la katana te daba, ¿eh? Ahí, chafada Chafada y chafada Ven, hombre, ven Que el otro ya me parece que no tiene rompible Y seguro que está por ahí Si no, lo busco ahora Vale Ya tengo suficiente sangre, vamos a buscarlo ¿Te has venido aquí a este rincón a esconderte? Que mala gente eres Eres muy mala gente, ¿eh? En un rinconcito ahí, escondidito Venga Se acabó la partida ya Pues lo dicho, gente Dedicada a GamerStone Y tengo algo que deciros, ¿eh? Últimamente los supervivientes están muy vaciletas, ¿eh? El próximo día que os traeré El próximo domingo Un vídeo de asesino con la enfermera Veréis lo que me refiero, ¿eh? Es un vídeo que espero que lo veáis con ganas Porque está guapísimo ¿Por qué lo dejas hasta el domingo? Porque sí, tío Es un orden, un sentido, ¿no? No voy a poner aquí A Tuttiplén vídeos por todos lados Porque si no Esto va a ser un follón Luego me faltan días Para poner los contenidos Y no quiero que tampoco sea eso Entonces así os dejo con el hype Un poquito ahí, ¿eh? Y así me veis el vídeo Le dais un buen like Igual que le vais a dar un like a este Sobre todo GamerStone Le va a dar un buen like a este vídeo Que se le ha dedicado a él Y nos vemos en el próximo Así que ¡Hasta luego, tiburones! ¡Hasta luego, tiburones!